El paro en la provincia de Castellón y la creación de empleo sigue siendo nuestra principal preocupación, pero el dato conocido hoy de la EPA, el hecho de que hayan 6.700 parados menos que hace un año unido, a que tenemos en la provincia 5.400 cotizantes a la seguridad social más, que hace 12 meses nos permite ver el futuro con enorme optimismo. Las 655 obras que estamos iniciando la Diputación Provincial junto a la llegada del AVE y del aeropuerto van a permitir que en los próximos meses, con la bajada de impuestos, se intensifique la creación de empleo.